Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana quien sabe donde yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós nos miramos hubiéramos querido permanecer abrazados y en cambio con una sonrisa te acompañé por la misma calle te besé como siempre y te dije dulcemente la distancia, sabes, es como el viento apaga el fuego pequeño y enciende aquellos grandes sabes que la distancia es como el viento se lleva con el tiempo del olvido haya pasado un año es un incendio que me quema el alma yo que creía siempre ser más fuerte me ilusionaba amor en olvidarte y en cambio estoy aquí a recordarte a recordarte sabes que la distancia es como el viento se lleva con el tiempo del olvido haya pasado un año es un incendio que me quema el alma ahora que ha pasado tanto tiempo mi vida doy si vienes junto a mí para volverte a ver un solo instante decirte perdóname no he comprendido nada de tu amor y te he esperado aquí inútilmente la única cosa buena de mi vida era quererte a ti te prometo que volveré Te lo juro amor te lo juro ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!